Voy a ser, de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el fin de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Y aunque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje es simboleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Y aunque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje es simboleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Mi eterno amor Más hoy en día Quiero que no te vuelva a ver